Soy Archie, tengo 21 años y sufro acné aproximadamente desde los 18. Todo esto viene a raíz de la pandemia, por el empleo de las mascarillas. Con el paso de los años me di cuenta de que no era algo pasajero y que mi piel sufría de esto, entonces al principio me costaba mucho. Había días que incluso no me apetecía grabar porque yo me dedico a hacer vídeos en las redes sociales, pero con el paso del tiempo informándome un poquito de que existían productos para mejorar, pues aprendí a convivir con ello y a día de hoy lo tengo mucho más reducido de lo que tenía antes y es algo que tengo asimilado, que es parte de mi vida, es parte de mi día a día. Un producto que sí que me va súper bien para mi piel y que me lo he notado porque lo tengo comprobado de los días que no me aplico el producto y luego cuando me lo aplico sí que se notan los resultados es el efaclar del arroz posé. Tengo vídeos incluso de antes de irme a dormir, cómo tengo la cara y a la mañana siguiente después de aplicarme el efaclar cómo lo tengo y la verdad es que se nota muchísimo. El cuidado de la piel es muy importante y sobre todo no os avergoncéis de cómo tenéis la piel, que sepáis que es algo totalmente normal y que tiene solución. No quería que mi vida tampoco se condicionase de una forma u otra por mi piel y gracias al skin care y al cuidado de mi piel pues he podido volver a la normalidad. Así que si vosotros queréis ponerle fin a esto pues nada, acudir al dermatólogo y él os aplicará lo mejor para vosotros. ¡Suscríbete al canal!